Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video MUE. Soy Carlos Donoso, residente del programa de Medicina de Urgencias y Emergencias de la Universidad San Sebastián y la Clínica Santa María. Y hoy día estaremos hablando de anafilaxia y alergia y cómo enfrentamos esta patología en nuestro servicio de urgencia. Lo primero que tenemos que entender o comprender antes de poder tratar o hablar acerca de los tratamientos y cómo las enfrentamos es qué es una anafilaxia. Ya que en general, en nuestro pregrado, se nos tendió a enseñar que una anafilaxia era una reacción alérgica que tenía un compromiso sistémico en el sentido de que estaba, era un paciente que llegaba, hemodinámicamente inestable, hipotenso, con falla respiratoria o choqueado. Pero hoy en día, en los últimos años, la anafilaxia no es sólo esto, no es sólo el choque anafiláctico. Y tenemos una gran gama de presentación de anafilaxia, desde la anafilaxia leve hasta la anafilaxia severa y el choque anafiláctico. Es un símil a lo que ha ido pasando con la sepsis. Antiguamente, un paciente séptico era un paciente infectado con compromiso hemodinámico, hipotenso, etc. Pero hoy en día también, la sepsis tiene una gran gama, desde la sepsis leve a pasando por la sepsis moderada, severa y el choque séptico. En la anafilaxia tenemos un símil a esto. ¿Y qué es la anafilaxia en sí, en el concepto moderno? Una anafilaxia es cualquier alergia que tenga un compromiso sistémico. ¿A qué voy con un compromiso sistémico? Que comprometa más allá de un sistema o no esté focalizada en sólo una cosa. Por lo tanto, cualquier rash cutáneo o mucoso que se le agregue un compromiso cardiovascular o respiratorio o gastrointestinal ya se considera una anafilaxia. Así es, gastrointestinal también. Con esto podemos referirnos a un paciente que llegue con un rash eritémato prooriginoso clásico en el tronco y las extremidades y a eso se asocie algún dolor abdominal, leve a moderado y diarrea de inicio reciente. Eso ya es una anafilaxia. O cualquier alérgeno o exposición alérgeno conocido más algún compromiso anterior. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos, ya sabemos que tuvo una exposición alérgeno dentro de las últimas horas y este paciente se presenta con un compromiso de dos de los sistemas anteriores sin el sistema clásico que es la parte cutánea. Ejemplo, paciente que tiene alérgeno conocido y llega con algún tipo de compromiso respiratorio más gastrointestinal sin ningún tipo de lesión cutánea o mucosa. Eso ya lo podemos considerar o se considera una anafilaxia. El único independiente que no requiere otro sistema comprometido y nos basta el alérgeno conocido más a ese sistema es el cardiovascular. Por ejemplo, paciente que es alérgico a las almendras, comió almendra hace media hora y llega hipotenso. En ese paciente ya tenemos un alto índice de sospechas de anafilaxia y debemos tratarlo como tal. Aquí no vamos a discutir esos siglos criterios exactos de anafilaxia, eso los deberían revisar. Pero este es el concepto fundamental de lo que es hoy en día la anafilaxia y cómo debemos pensarlo. Si es anafilaxia, ¿qué hago? Viene la respuesta siguiente. ¿Y por qué es importante? Ya que la anafilaxia se trata distinto a las alergias comunes. Y el tratamiento es adrenalina, adrenalina y adrenalina. El tratamiento para la anafilaxia no son los antihistamínicos y o los corticoides. El tratamiento de la anafilaxia es la adrenalina. ¿Y cómo administro esta adrenalina? La adrenalina, la dosis recomendada es 0,3 a 0,5 miligramos cada 3 a 10 minutos. Intramuscular. ¿Cuántas veces doy esta dosis? Las veces que sea necesaria para solucionar o terminar con los síntomas del paciente. Eso puede implicar una, dos, tres veces. De hecho, más que eso. Pero muchos de nuestros pacientes que llegan o los que hemos enfrentado en nuestro servicio de urgencia o en general, van a necesitar más de una dosis, entre una y tres dosis de adrenalina, para poder completar, tener una resolución completa de sus síntomas. ¿Y por qué intramuscular y no subcutánea, como se tendría a usar previamente? Básicamente, por dos cosas. Primero, yo quiero una, estoy en una anafilaxia, por lo tanto quiero una respuesta rápida. Y la vía subcutánea, claramente, es más lenta que la vía intramuscular. Y segundo, quiero una respuesta confiable, ya que probablemente voy a necesitar más dosis. Por lo tanto, doy mi primera dosis y necesito una respuesta confiable en cuanto a la absorción y en cuánto tiempo voy a tener que administrar mi siguiente dosis. Por eso, en un paciente con síntomas severos, doy mi primera dosis intramuscular, me espero tres minutos y no tengo respuesta suficiente, doy la siguiente y así sucesivamente. En un paciente, tal vez con síntomas más leves, me espere de cinco a diez minutos a tener totalmente fuera el efecto de la primera dosis y luego administro la segunda. Pero la vía subcutánea es una vía de absorción errática. Por lo tanto, no tengo claro cuándo va a empezar la absorción y cuánto va a durar esta absorción. Por lo tanto, no es una vía que pueda tener confiado, que no es una vía en la que tenga claridad de cuántas son mis dosis o cuánto tiempo se va a demorar para ir administrando la siguiente. Más aún, si lo sumo que en un paciente en anafilaxia, puede estar muy mal perfundido el tejido subcutáneo, por lo tanto, reducirá aún más absorción. Por ende, no vía subcutánea. La vía es la intramuscular. Necesito una jeringa, no de tuberculina, necesito una jeringa grande o una aguja grande y administrarlo intramuscular. Las dosis más recomendables para la administración intramuscular hoy en día son la cara lateral del muslo, ya que es una cara que tiene poco tejido subcutáneo y tiene amplia irrigación. Pero, ¿qué pasa en el caso de que la vía subcutánea o la vía intramuscular no es suficiente? O el paciente está muy, muy inestable y necesita una vía aún más rápida. O tal vez la primera y segunda dosis intramusculares no consiguieron un efecto significativo, por lo tanto, necesito una mejor dosis y una vía más potente y efectiva. Para eso existe la vía endovenosa. Hay que tener claro que la vía endovenosa tiene más riesgos y por eso no es la primera elección. Pero como segunda línea podemos usar la vía endovenosa. Y para hacer preparaciones fáciles y no confundirnos, podemos usar dos métodos. Una es darme adrenalina en bolos y otra es darle en goteo. ¿Cómo, cuánto damos de bolos de adrenalina endovenosa? Una dosis recomendable y fácil de usar son dosis de 10 microgramos. ¿Cómo llegamos a esta dosis? Cualquier ampolla, sin importar la presentación de adrenalina mientras traiga un milígramo, yo la puedo diluir. La puedo llevar a 10 cc de suerofisiológico y ese milígramo, al estar diluido en 10 cc, me quedan 100 microgramos por ml. De esa jeringa de 10 ml, desecho 9 ml y me quedo solo con 1 ml, o sea 100 microgramos en ese ml. Esa la vuelvo a diluir y la llevo a 10 cc nuevamente, llevando una dilución que me queda 10 microgramos por ml. Y con esa misma jeringa yo puedo administrar mis bolos de adrenalina endovenosa. Si les complica un poco las matemáticas o les complica esta forma, otra forma fácil de hacerla y rápida es poner cualquier presentación de adrenalina de un milígramo en un suerofisiológico de 1000 ml. Con eso voy a tener una dilución de un milígramo por ml. Y ahí pongo a goteo y voy administrando el goteo a mi voluntad. Pero hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con hacer este goteo de 1000 ml con adrenalina, ya que es fácil de administrar, es fácil de controlar la velocidad de infusión y voy viendo los síntomas. Pero el cuidado que tengo que tener es que por ningún motivo te puedo, una vez resueltos los síntomas, dejar ese suero con adrenalina colgando y administrándose la medicación. Por lo tanto, son medicamentos que debemos administrar nosotros, los médicos de urgencia, y estar a cargo al lado y preocupados del medicamento, ya que tiene sus riesgos altos. ¿Y qué pasa con los antihistamínicos y los corticoides? Son medicamentos coadyuvantes para esto, no son el tratamiento. Puedo dar clorfenamina endovenosa, puedo dar betametasona endovenosa, pero como les dije son coadyuvantes, por lo tanto, mientras estoy haciendo el resto de mi tratamiento, si lo quiero, puedo dar estos otros medicamentos. ¿Qué pasa con la disposición de este paciente? ¿Qué hacemos con este paciente una vez tratado? Tenemos distintas opciones, una es hospitalizarlo, la otra, y la clásica que siempre se ha hecho, es el paciente que llega con una anafilaxia, se trata, se le pasa la anafilaxia rápida y fácilmente, es dejarlo en observación, y la otra es mandarlo directamente para la casa. ¿Por qué o cuáles son las diferencias de cada una de estas? Básicamente, el paciente que llega gravemente choqueado, o el paciente que tiene muy mala respuesta de adrenalina, o al tratamiento, es el paciente que vamos a dejar hospitalizado para continuar el tratamiento. Pero, ¿de dónde viene esta disyuntía entre observarlo versus mandarlo para la casa directamente? En la teoría, las reacciones alérgicas y las anafilaxias podrían tener un efecto o una reacción bifásica, o un efecto rebote, y eso es lo que se nos enseñaba tradicionalmente. Tenemos el paciente, llega con su anafilaxia, la tratamos, se le pasa, y tradicionalmente nos decían que dentro de las 4 a 8 horas después, podía volver a brotar y aparecer los síntomas de la misma forma o más severa. Por lo tanto, eran pacientes que teníamos que observar por este periodo, para ver que no pasara esto. Pero, la verdad es que hoy en día, y la literatura actual de los últimos 10 años, nos ha ido diciendo que el efecto bifásico o rebote, la verdad es que sí, puede existir. Pero, el riesgo es muy, muy, muy bajo, hablando con esto de menos de un 1%. Por lo tanto, no justificaría un tiempo de observación. Si es que el paciente llega grave, o tiene mala respuesta al tratamiento, lo hospitalizo. Esto podría ser, en los conceptos de hoy en día, en una unidad de observación, pero la verdad es que queda hospitalizado en una unidad de observación. No es que esté dejando el paciente que llegó, tuvo buena respuesta a una o dos dosis de tratamiento, con adrenalina, está asintomático. Ese no es el paciente que hospitalizo en una unidad de observación, o en mi unidad de intermedio. Ese es el paciente que, la verdad es que estoy mandando para la casa. Y ese es el paciente que antes se decía que observemos unas 4 ó 8 horas. Y si es que no me creen, podemos ver una de las revisiones que se ha hecho, que también revisamos aquí el último tiempo, el año pasado, y publicamos en nuestra página, que es una publicación aparecida en el Annals of Emergency Medicine, de un estudio que se vieron 2.300 alergias, más 500 anafilaxis. Dentro de este estudio, vieron que las reacciones bifásicas clínicamente significativas, ¿con qué me refiero a eso? Que tenga algún síntoma sistémico, que no sea solo que le apareció un poco de prurito en el brazo, sino que tenga algún síntoma de anafilaxia. Estas eran de, se llegaban a presentar en un 0.13% en los pacientes que se presentaban con alergia y no anafilaxis, y en un 0.4% en los pacientes que se presentaban por anafilaxia. Por lo tanto, tenemos, y estos son números bastante válidos que se han repetido en los últimos años en distintas publicaciones, tenemos que la verdad, el riesgo de una reacción bifásica es muy, muy, muy bajo, es menos de un 1%. Y por otro lado, tenemos que en este mismo estudio, nos presentan, nos plantearon que los tiempos de presentación de la reacción bifásica en esos muy pocos pacientes, era de minutos a varios días. Básicamente, vieron que los pacientes que se presentaban con anafilaxia, los pacientes se presentaron alrededor de 3 a 4 pacientes con una reacción bifásica, que se demoraba entre 5 minutos y 2 horas. Y la verdad es que con tan pocos minutos nos queda poco claro, y ni siquiera ellos, los autores del trabajo, lograron hacer la diferencia, si era una reacción bifásica real, que en teoría se debería producir entre las 6 y 8 horas, o era más bien que simplemente era una falla al tratamiento inicial, o a las primeras dosis de adrenalina. Por lo tanto, la verdad es que pareciera que de ese 0.4%, algunos de esos pacientes eran más bien una falla al tratamiento y no una reacción bifásica. Por otro lado, dentro, hubo uno de los pacientes del grupo de anafilaxia y unos cuantos del grupo de alergia, que se presentaron, o presentaron esta reacción bifásica, al segundo día, o sea, entre las 24 y las 36 horas después. Y hubo uno incluso que lo presentó más o menos a los 6 a 7 días de haber presentado la visita inicial, ya que ellos decidieron como, o estudiaron cualquier reacción que se produciera desde la visita inicial hasta 7 días después. Por lo tanto, de ese 0.13% de reacción bifásica, la verdad es que parece ser aún menor, ya que no podemos, o la teoría nos dice que la reacción bifásica viene como entre las 6 y 8 horas, y estos otros pacientes básicamente podrían no haber presentado una reacción bifásica, sino más bien una nueva exposición alergida o un nuevo episodio. Por lo tanto, observación en el paciente que llega, tratamos y se le pasan los síntomas, no justifica. Es una pérdida de recursos, es una pérdida de tiempo para el paciente y es una pérdida de tiempo y de recurso VOX. ¿Qué implica eso? Estamos dejando las horas que sea, que dejemos 2, 4, 6 horas a un paciente en un box que no lo necesita, mientras otro paciente que sí lo necesita se está complicando en nuestra sala de espera. ¿Qué pasa cuando el paciente llega con alergia y la alergia no es anafilax? ¿Tiene riesgo? ¿A todos estos pacientes los mandamos para la casa? ¿Hay algunos pacientes que son distintos? La verdad es que sí. Y dentro de las alergias cutáneas tenemos algunos elementos de alarma y los elementos de alarma son básicamente que tengan compromiso de mucosas, compromiso de conjuntiva, compromiso genitales o anales y compromiso bucofaringeo. Estos pacientes tienen riesgo de desarrollar enfermedades alérgicas más graves, como ya conocemos la epidermolisis o los Steven Johnson. ¿Cuál es otro? Las lesiones en target, bien conocidas, o en tiro al blanco, o en diana, como se llaman también, que son lesiones que tienen un reorde más marcado y un centro de distinto color, bastante simétricas. Por otro lado, dolor en las lesiones. En general, las alergias se presentan o las alergias de bajo riesgo se tienden a presentar con síntomas de prurito. El síntoma de dolor es un síntoma que nos debe hacer poner más ojo. Y el síntoma, o que tengan fiebre. Mucho ojo también con los pacientes que sin ser factores de alarma tienen compromiso palmoplantar. O los pacientes que tienen una alergia claramente con el que se correlaciona con un medicamento. Per se o por sí sola no es un elemento de alarma que nos justifique una hospitalización o un estudio más de cerca. Pero sí tenemos que ponerle un poco de ojo y buscar muy seriamente si tiene lesiones en target, dolor o compromiso de mucosas. Si es que los pacientes llegan con alergia cutánea y no presentan elemento de alarma, les puedo dar o no dar una dosis endovenosa inicial. La dosis endovenosa tiende a ser de corticoides y antihistamínicos. Y lo doy de alta al paciente con antihistamínicos orales por los próximos días y un eventual control con dermatología, medicina interna o inmunología. Entonces, ordenando un poco las ideas, tenemos un paciente que se presenta con un rash, cutáneo o mucoso y o una sospecha de alergia no conocida o consumida dentro de las últimas horas. ¿Cuál es la siguiente pregunta que me hago? ¿Tiene compromiso sistémico? Sí o no. ¿Cardiovascular, respiratorio y o gastrointestinal? Si mi respuesta es sí, adrenalina, adrenalina, adrenalina. Si es que el paciente tiene buena respuesta a la adrenalina, ese es un paciente que se va a la casa. No requiere observación, no requiere hospitalización. Si es que mi respuesta es no, o damos mis primeras dosis de adrenalina, no tenemos buena respuesta, o un paciente que llegó gravemente choqueado con compromiso de conciencia, damos las primeras dosis de adrenalina, tiene una respuesta parcial, ese paciente es el paciente que justifica hospitalizar. ¿Para qué lo estoy hospitalizando? Básicamente, para continuar el tratamiento, probablemente para mantener dosis de vasoactivos y para mantener monitorizado. ¿Cuál es el siguiente? Y esa es la situación en la neflaxia. Por otro lado, si este racho sospecha de alérgeno, no presenta síntomas sistémicos, nos vamos a buscar los síntomas de alarma. ¿Tenemos lesiones en target? ¿Tenemos lesiones mucosas? ¿Tenemos dolor en las lesiones? ¿Tenemos fiebre? ¿Tenemos síntomas como el Nikolsky? Si mi respuesta es no, este paciente se va a alta con tratamiento, tal vez inicialmente dodenoso y después oral, o solo oral, a la casa. Si es que mi respuesta es sí, voy a plantear la hospitalización. Si es que tenemos tal vez solo uno de estos elementos de alarma, sin nada más, podría ser un paciente que tal vez se pueda manejar de forma ambulatoria si es que tiene una buena red de apoyo y una buena posibilidad de control, controlándolo cada 24, 48 horas. De lo contrario, es un paciente que justifica hospitalizar para ver la evolución. ¿Qué pasa con el shock? El shock, la verdad, es que claramente si decimos shock anafiláctico, la respuesta es clara. Tenemos un paciente en shock anafiláctico, necesitados de adrenalina y tal vez el manejo de shock. Pero los pacientes cuando llegan choqueados a nuestro servicio de urgencia no llegan con un cartel en su frente que dice shock anafiláctico, shock hipovolémico, shock traumático, shock distributivo o shock séptico. No, los pacientes llegan choqueados, por lo tanto, se presentan como un shock indiferenciado. Y muchas veces tengo un paciente que se llega a mi servicio de urgencia sin historia, sin familiares, sin comprometido de conciencia, hipotenso y o taquicárdico, con RACH o sin RACH muchas veces. Por lo tanto, tengo un paciente en quien no tengo historia, no sé cuáles son sus compromisos, no tengo cómo saber que es un shock anafiláctico. Por lo tanto, en estos casos, cada vez que tengo un paciente choqueado, sin algún signo de sospecha, pero tiene mala respuesta al volumen inicial, debo al menos pensar y o sospechar una anafilaxia. En suma, tratamiento de la anafilaxia es adrenalina. En toda alergia debo buscar un compromiso sistémico. Si está presente, lo trato con adrenalina. En todo shock, debo pensar en una anafilaxia. Si es que está presente o mi pensamiento dice que probablemente es una anafilaxia, debo tratar con adrenalina. Más aún, si es que el costo-beneficio, aunque la sospecha no sea tan alta, el costo-beneficio está a favor de dar un par de dosis de adrenalina, lo debería hacer. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un nuevo video muy bien. Chao.